10.TV presenta su programa Gaceta Social en el programa de este viernes 4 de agosto del 2023 en la sección Mujeres Emprendedoras entrevista con Alicia Apolonio Lechuga Secretaria de Educación, Capacitación y Formación Política del Comité Ejecutivo Estatal de Morena algo de la presentación de la banda sinfónica de Mineral de la Reforma que dirige el maestro Gustavo Domínguez Sánchez video de 10.TV Televisión trabajando en la Feria de Tulancingo en Gaceta Cultural, el Museo del Ferrocarril de Tulancingo el Pango Azteco de San Felipe Orizatlán en Mexicanos de Oro de Alex Bernis video del Vals de 15 años de Alexa en el Salón Condesa de Pachuca al Galope por Hidalgo cabalgata para el próximo 15 de agosto en Totuapa de Acaplán Hidalgo y entrevista con integrantes del Club Rotario Nueva Generación México sean ustedes bienvenidos Música 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 Música